Hoy y siempre contigo, Naybita Corazón, Chabra Eso, ay ay ay, este hermoso tema que va gustando a todas las chicas y chicos del Perú Del bonito regalo musical como se llama Una vez más, mi corazón quiere volver a enamorarse Uy 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 Una vez más Mi corazón quiere volver a enamorarse Una vez más Mi corazón quiere volver a enamorarse Ay, mire Una vez más Mi corazón quiere volver a ilusionarse Tonto corazón ¿Acaso pues tú no aprendes de aquel ayer tan doloroso? Cuando llorabas y sufrías por el amor de un mentiroso Cariño malo ¿Acaso pues tú no aprendes de aquel ayer tan lamentable? Cuando llorabas y sufrías por el amor de un traicionero Hay amor, hay amor Una vez más, mi corazón quiere volver a ilusionarse Pero esta vez De un gran amor De un verdadero amor ¿Sí o no? Ojalá sea uno serio Ojalá sea un diavino Porque ellos sí saben querer llamar Con el corazón Arriba la tierra calabacera ¡Ya voy yo! ¡Salud! Al corazón Al corazón Aprende pues de aquel ayer tan doloroso Al corazón Aprende pues de aquel ayer tan lamentable Cuando llorabas y sufrías por el amor de un mentiroso Cuando muy triste te morías por el amor de un traicionero No llores, no llores Cuando llorabas y sufrías por el amor de un mentiroso Cuando muy triste te morías por el amor de un traicionero ¡Ahora, nairita! Un favorcito te pido yo No le hagas daño a mi corazón Agonizando la siento ya Está herida y puede morir Un favorcito te pido yo No le hagas daño a mi corazón Agonizando la siento ya Está herida y puede morir Arriba la maldita Salió la maldita Salió la maldita ¡Ahora! ¡Eso sí! La vida es una sola, nairita Un favorcito te pido yo No le hagas daño a mi corazón Agonizando la siento ya Está herida y puede morir ¡Toma! Un favorcito te pido yo No le hagas daño a mi corazón Agonizando la siento ya Está herida y puede morir Dani Producciones Luchito Grimilleros ¡Sí, señor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Vamos, charritos! ¡Toma de la vida por huarochirí! ¡Eso sí! ¡Ahora vamos! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, naivita corazón! ¡Doma, toma, 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 toma! ¡Dale duro, dale duro! ¡Vaí nada más! ¡Gracias por los aplausos! Que Dios me lo bendiga a ustedes Gracias a Dios